De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. Hoy es 18 de julio, rico pero deudor. En Efesios 4, 3 y 4 leemos, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos los escritos de Pablo presentan equilibradamente la relación entre la doctrina y el deber. Los primeros tres capítulos de Efesios tratan sobre la doctrina, ilustrada como las riquezas de Cristo, en tanto que los tres últimos explican nuestro deber con Cristo bajo la consigna de andar en. La gente suele tratar de ricos a los millonarios o multimillonarios, considerando por lo general sus recursos y sus bienes, existen también los ricos en afecto, en salud, en amistad y en integridad. El doctor Emilio Mira y López define a los cuatro gigantes del alma como las emociones básicas que gobiernan la vida y que a modo de cuatro puntos cardinales nos orientan y propulsan. Este último es así porque se viste del color del que ejerce primacía, ya sea del miedo, la ira o el amor. En la visión de Pablo es el amor lo que produce el cumplimiento del deber. Sin amor, todo es una pesada y vil tarea. Con amor, el fiel cumplimiento del deber enaltece y bendice tanto al que lo ofrece como al que lo recibe. Si determinada riqueza te permite tener tal cosa, sería un deber beneficiarse de ello. ¿De qué sirve tener algo y no usarlo o usarlo mal? Cuanto más conocemos la doctrina, más ricos somos y mejores condiciones tendremos de vivirlas y cumplir el deber. Pero esto no es algo automático, por eso el mundo está lleno de conocedores y vacío de practicantes. Pablo dice, Si aceptaron el llamado de Cristo de ser parte de su cuerpo, entonces cumplan el deber de andar como es digno del llamamiento, viviendo la unidad del cuerpo de Cristo. Si Cristo te resucitó de la muerte en tus pecados, no sigas envuelto en lienzos mortuorios. Despójate y vive con túnicas de pureza. Si eres rico por estar reconciliado, no vivas como distanciado. Cumple tu deber de andar en armonía y comunión. Si Cristo venció a Satanás, tienes el deber en Cristo de vencerlo también. Como bien decía Elena de Juay, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Dejándote un abrazo y recordando las palabras de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, concluyo con estas pocas palabras. Los ricos en Cristo cumplen el deber de andar como Cristo. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en HacesChile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza